Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Seguimos en el módulo 4 destinado a la musculatura lumbar y vamos a ver un tutorial sobre el ejercicio conocido como peso muerto y concretamente vamos a hablar de cuestiones sobre su ejecución. En la plataforma que hemos estado utilizando en este curso, tenemos vídeos que nos analizan cuál es la ejecución correcta e incorrecta, pero aquí vemos una disposición de lo que sería el final de la fase excéntrica cuando hemos llegado con las pesas hacia el suelo con una buena disposición de columna que va a ser un elemento clave. Pero vamos a ver un vídeo que nos va a enseñar cuál es la ejecución correcta, vemos aquí un plano frontal y un plano lateral, una muy buena ejecución, sería importante intentar que la barra se mueva en una línea con una serie de errores que no habría que cometer como redondear hombros ante impulsión de hombros, no redondear espalda, extender el tronco al final, primero rodillas y caderas y finalmente el tronco y unos elementos claves que entre ellos destaca que la columna vertebral se encuentre neutral, lo que significa mantener las curvaturas fisiológicas en medida de lo posible. Lo que no es igual de fácil si hacemos una ejecución como vemos en la imagen de la izquierda, con menor inclinación del tronco, que si lo hacemos como en la imagen de la derecha, donde hay una mayor inclinación del tronco, se ha producido una flexión intervertebral lumbar mayor y por tanto si observamos la imagen en cuanto nos deja ver la ropa de cuál es la curvatura lumbar, la lordosis, vemos como en la imagen de la izquierda con menor inclinación, se conserva esa lordosis, mientras que en la derecha ya empezamos a observar una columna rectificada, por tanto una columna que se encuentra recta y si bajáramos un poco más, tendríamos una columna invertida. La posición que sea más o menos correcta va a depender mucho también de la musculatura isquiosural. Esa es una cuestión muy importante, porque en esta imagen que nos habla del ritmo lumbopélvico, lo que nos viene a decir es que el movimiento de mi pelvis, ese movimiento que tiene que hacer la pelvis de giro hacia delante cuando inclino el tronco, va a ser dependiente de cómo tenga mis isquios y a su vez va a estar relacionado con la posición de rodillas que yo voy a adoptar. Una persona con poca flexibilidad y rodillas extendidas, difícilmente va a poder ejecutar un ejercicio de forma correcta. Si flexionamos las rodillas, los isquios me van a permitir un poco más de movimiento de anteversión. Y es, por tanto, muy importante considerar esa variable, cómo tengo mi musculatura isquiosural, qué rango de movimiento me permite a nivel de la cadera, antes de ejecutar el ejercicio. En esta imagen, observamos lo que sería una flexión de tronco en disposición de dos suelos, no es la ejecución de este ejercicio en concreto, pero la utilizamos porque nos muestra cómo el comportamiento de la pelvis y la columna es diferente en función de la extensibilidad isquiosural que tiene una persona. De forma que los isquios, que lo vemos ahí, en su origen, en la tuberosidad isquiática, si dejan, porque son suficientemente sensibles, girar la pelvis hacia delante, la columna vertebral y toda mi espalda queda mejor colocada. Mientras que en esa imagen que vemos un poco de fondo, más rayada, observamos una pelvis no tan girada hacia delante, más en retroversión, y eso hace que la columna lumbar salga en una posición flexionada, invertida, y por tanto eso va a magnificar las cargas, especialmente las cargas de cizalla anterior o posterior, que es cuando una superficie crea una fuerza de desilizamiento sobre otra. Pues bien, yo además de considerar cómo están mis isquios, debo enseñar primero a moverme a través del eje gosofemoral, a dominar ese movimiento de inclinación del tronco, para que nazca ahí en las caderas y no sea en la columna, y tenemos tutoriales en este mod destinados precisamente para ello, donde hemos practicado este ejercicio, que es sencillo y que me va a permitir, ejecutándolo de diferentes formas, en diferentes posiciones, alcanzar esa habilidad necesaria, ese control necesario para hacer bien el peso muerto. El peso muerto es un ejercicio que, por lo menos desde mi experiencia particular, realiza mucha gente y lo hacen antes de tiempo, hay personas que solo hacen peso muerto y no tienen las capacidades, el control postural para llevarlo a cabo. Primero hay que adquirir esa capacidad, ese control, esas habilidades, después pasar a la ejecución de ejercicios para el trabajo lumbar, pero previamente otros ejercicios más sencillos, de menor activación, a nivel de la musculatura de la parte posterior de mi espalda, para llegar, sin prisa, pero haciendo las pausas justas, al peso muerto como ejercicio para el trabajo de esta musculatura. Vemos errores comunes, pues aumentar la cifosis torácica, esa persona que se le van los hombros hacia delante, las escápulas se separan y me llevan a esa posición, y uno también frecuente en algunas personas, y es que cuando van a la posición erguida, en bipedestación, lo que hacen es forzar el movimiento de extensión del tronco. No llegan a hacer una gran hiperextensión, pero sí que manejando una gran carga, se van hacia esa posición, teniendo en cuenta que deberían acabar en una posición fisiológica de la columna vertebral, a no ser que sea una preparación específica para algún tipo de disciplina deportiva que requiera ese movimiento. Dicho eso, hay una forma de hacerlo que es bastante más problemática, que supone ejecutarlo con rodillas extendidas. En este caso es mucho más difícil mantener bien la posición de la pelvis y por tanto, adoptar una buena posición de la columna, si bien el modelo de la imagen es capaz de hacerlo, pero es importante en la ejecución, como hemos podido ver en el vídeo, que las caderas y las rodillas se muevan de la forma correcta y por tanto, en el peso muerto hay un movimiento de flexión de caderas y hay un movimiento de flexión de rodillas con una inclinación del tronco que va de ligera a moderada. Y en relación al peso muerto está el buenos días, porque me lleva a una práctica de un ejercicio bastante parecido, que si observamos estas imágenes vemos que a nivel del erector espinal lumbar es un ejercicio también efectivo, como veremos en el peso muerto, pero que igualmente va a generar grandes cargas si su ejecución es incorrecta. De hecho, aunque lo hagamos bien, las cargas en la columna no van a ser pequeñas, van a ser de moderadas a altas, porque estamos haciendo una gran inclinación del tronco y en este caso la inclinación del tronco va a ser mayor de la que se ejecuta en el peso muerto. Pero hay un trabajo reciente muy interesante que lo que he hecho es analizar la ejecución del buenos días y cuando evalúa a varias personas ejecutando el ejercicio, como requiere una movilización muy específica de la cadera y va a implicar, porque el ritmo lomo pélvico así lo hemos podido ver, a la musculatura de la zona lumbar, pero también estamos hablando del movimiento que se produce tanto de pelvis como de columna vertebral, pues muchas personas cuando hacen el ejercicio lo que ocurre es que flexionan demasiado su columna, especialmente la zona lumbar. No son capaces de disociar bien el movimiento, de hacerlo bien a nivel de la cadera y nos encontramos con ese movimiento lumbar que en esa disposición, si flexionamos esas articulaciones, va a aumentar el riesgo de que pueda haber algún fallo en algún tejido. Y todo eso va a estar muy relacionado, como hemos indicado antes, igual que en el peso muerto, con la extensibilidad de la musculatura isquiesural. Con todo ello, llegamos al final de este tutorial sobre la ejecución del peso muerto para el trabajo de la musculatura lumbar que nos sigue profundizando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de nuestra musculatura del tronco. Un saludo.